El Club Mix De nuevo Vamos a bailar sobre los ojos Uy Como suena el guache Adelice Dios, agarre su pareja Es así como vamos arrancando de esa manera Esperando que toda la banda se divierta La cumbia, Campirana Esa noche Vamos a bailar sabroso Así estamos iniciando señores Uy Como suena el guache Uy Cumbia, Campirana Vamos a bailar con sabor Vaya saco a charasca Loca Y dice Y ese bajo Ese bajo Báilalo sabroso Respica mi tambor Ya llegó mi compadre Guita Chalabana Hoy con sonido gitano Sabroso Uy 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 Ajá Ese piano La cumbia Capirana Y como suena Esa trompeta Sabroso 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 Vaya cumbiarino Es el tambor Es el tambor Y aquí con sonido muy calmo Eso de parte de La pequeña Ailín Que se atorvió Hace para mi compadre Sonido muy calmo Bienvenido esta noche Así estamos iniciando señores Pícala Sabroso Cumbia Como suena el piano Oye Sonido Moicano Moicano mi compadre Presente Vaya munro Tambor Repica Repica mi tambor Música Música Anji Como dice Uy 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 Es el piano Ahí está para seguido Moicano De parte de Anji Que lo quiere mucho Como suena Esa trompeta Esa trompeta Báilalo con su voz Pícala Pícala Tambor Tumbiarino Tambor Es el tambor Música Como suena Esa trompeta Esa trompeta Cumbia Báilalo Cumbia Campirana Báilalo Sabroso Así estamos a de inicio Oye Sonido 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 Gitan Tano Se va Yamurra Agotiza se va Gózala Axel Corchado Bueno pues tenemos rapidito un pequeño servicio social A el dueño De una camioneta Eurovan Con placas MPG Terminación Sesenta y cuatro Ochenta Del Estado de México Si es tan amable de moverla Porque está instruyendo un poquito el paso Así es que le vamos a pedir a la banda Al dueño de esa camioneta Eurovan Nos indican No nos ha dicho el color Pero es una Eurovan De que lado está En la entrada A ver si Nos pueden hacer el paro La banda Para que arriben Pues ese vehículo Y puedan salir Ya que es un caso de emergencia Así es que Vamos a avanzar adelante Estamos apenas iniciando Esperando Ya te mando que ustedes se sigan divirtiendo Buenas noches Ya está bueno ya Ya está bueno caballero Ahora le pido yo atención Buenos días Que vaya Bueno pues estamos Poquito a poquito avanzando Estamos abriendo ya Probablemente este programa Y bueno pues hoy agradeciendo La invitación De Los que nos invitaron Que ni sabemos de quién Pero ya están aquí en la cabina Hoy agradecemos la invitación Del amigo Martín Ramírez Eh padrino Papá Papá del niño festejado Bueno pues de antemano Es aún muy especial Y a todos los invitados De antemano Bueno pues hoy agradecemos Al papá Por la invitación Que nos hizo De verdad Nos da tantísimo gusto Que nos hayan tomado En cuenta En esta gran fiesta Y bueno pues estamos tratando De que poquito a poquito Empiésemos a agarrar velocidad Tratando de que la banda Se divierta Hoy Recuerden que si tienen Alguna petición Pueden hacerla llegar Aquí a la cabina Con gusto vamos a complacer Venimos a Que toda la banda Se divierta Tratar de complacerlos Con su rola Y desde luego Pues háganos llegar Sus saluditos Para que salgan En el disco compacto Que estamos empezando A grabar en esta noche Ya la gana Y ya no hay que mayor Me proponen De verdad Con permiso caballero También queremos recordarles Que en la parte De atrás de la cabina De sonido guisano Que estamos aquí Por del lado De la pantalla O más allá Donde está la publicidad Ahí está ya También instalada La barra Para que ustedes puedan Adquirir cualquier bebida Refrescante Embriagate Lo que apendeje Ahí está A la venta Hoy Bueno pues vamos a bailar Ese tema Uno de los temas clásicos Que quiero dedicar A toda la banda Que gusta de la buena música Y hoy quiero dedicárselo Con todo cariño Para el papá Del niño festejado Que esa noche Pues le agradecemos La invitación Y a toda la banda Que se ha dejado venir Y que poquito a poquito Va llegando Así es que Vamos a bailar